Bueno, y lamentablemente, frente a los nuevos vicios que vamos teniendo, el Estado se tiene que adaptar a crear o generar diferentes situaciones que puedan ayudar a que la vía pública se maneje con cierta normalidad. Por eso es que está nuestro compañero Guillermo Tomoyose en la calle, porque hay un nuevo semáforo. Guille, contanos de qué se trata. Así es, Dolores. Estamos aquí en una de las esquinas más problemáticas, más conflictivas de Buenos Aires, que es Avenida del Libertador y Ramos Mejía, en pleno retiro. Y aquí lo que vamos a estar viendo es un nuevo semáforo para peatones. A los habituales semáforos que ya conocemos, también vamos a poder ver algunos que, ahora como les voy a pasar a mostrar, están ubicados en el piso, como estamos viendo. Sí. Acá estamos viendo una serie de LEDs, que estoy justo en medio de la... De la plataforma, sí. De la plataforma, en la parte de lo que es el descanso entre las dos manos de Avenida del Libertador, y ahí es donde se ven estas luces que están sincronizadas con el semáforo para peatones. Bueno, y esto básicamente es una iniciativa que habla de estas malas costumbres que vamos adquiriendo, personas que miran el celular o la tablet todo el tiempo, que ni siquiera levantan la vista y que muchas veces cruzan de manera imprudente por no tener registro del semáforo. Así es, esta es una de las tantas medidas que se tratan de facilitar el recorrido de los peatones en las calles, pero por supuesto que no es la solución definitiva, porque bueno, por sobre todas las cosas, lo que hay que pedir a los peatones es que no miren el teléfono celular cuando van a hacer un cruce en la calle, que sean más prudentes al momento de cruzar una avenida, y más este tipo de avenidas que es tan complicada porque bueno, tiene dos manos, muchos carriles, entonces esta es una medida más que trata de bueno, por lo menos facilitar, ayudar, pero no es la solución definitiva. Muy bien, Tomito, bueno, celebramos efectivamente la iniciativa, pero instamos a todos los peatones y a todos nosotros a no perder de vista la importancia que tiene tener cuidado cuando uno circula por la calle.